¿Qué tal, queridos amigos? Ahora resulta que la Guardia Nacional va a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, esta Guardia creada en un principio para la protección de los órganos institucionales, para proteger las carreteras y para enfrentar al narcotráfico, ha fracasado rotundamente. Ya hemos visto las condiciones verdaderamente dramáticas en las que viven los miembros de esta institución recién creada. Tienen sí sus galeras, pero duermen en el piso como animales, como animales de caza. No tienen ni siquiera un trato medianamente humano y digno. Viven como pueden en esos galerones, galerones inaugurados por el presidente de la República, que ya son más de 130 por todo el país. Y sigue inaugurando cuarteles. Hoy, todavía hace una semana, en la localidad de Calpulalpan, inauguró un cuartel excepcional, con espacios para aeropuertos y para cuanto quisieran tener los militares en esta zona del centro del país, en Calpulalpan, Calpulalpan, Tlaxcala, está en el límite entre Tlaxcala y el estado de Hidalgo, del estado de México, que es un triángulo. Bueno, pues el asunto es que el presidente de la República, nada más por sus trompeantes, amaneció ayer con ganas de hacer algo que mereciera ganar la columna, las ocho columnas de los diarios, y se inventó que la Guardia Nacional debiera pasar a formar parte del ejército. Esto, amigos, tiene dos connotaciones. En primer lugar, avanza la militarización del país a pasos agigantados. En segundo lugar, ¿por qué se derrochó tanto dinero en crear cuarteles vacíos, a grandes costos, a sobrecostos, digamos, si no se iban a emplear para verdaderamente tener eficacia en cuanto a las operaciones que puedan realizarse en las distintas regiones del país? Primero se dice una cosa, luego se hace otra, y acaba teniéndose otra. Esto no puede ser fruto de un buen gobierno, pero lo alarmante de la cuestión es que reduce a la Guardia Nacional y la mete al ejército bueno. El ejército sabrá con cuántos elementos de la Guardia Nacional actual se queda y cuántos son rechazados, que esto es también parte de la trampa, mientras el ejército se fortifica, sobre todo para sus tareas más inocuas, como por ejemplo el hecho de estar construyendo el Tremaya o estar dándole los últimos, últimos, últimos toques a la referiría de Dos Bocas, que no hay para cuándo terminarla. Y lo mismo hicieron en el aeropuerto al que nombraron Felipe Ángeles en honor a un general que era villista y que no se caracterizaba precisamente por su generosidad. Era un general que era bravo para la pelea, pero terriblemente, terriblemente feroz, igual que el otro general, el general Hierro. Me acuerdo que siempre se comparaba a los dos generales, uno por Ángeles y otro por Hierro demoníaco. En caso es que se exaltó a este general nombrándolo al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México con su nombre. Ya está el aeropuerto abandonado porque no hay reclutas que sirvan para nada en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, al que se está tratando de auxiliar con más vuelos mientras se sabotea inicuamente al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Es triste esta realidad, pero es más triste y sospechoso lo que está ocurriendo. Miren ustedes, de repente llegan cargamentos de médicos cubanos. Primero llegan 500, luego llegan 600 en esta segunda etapa, porque ya hubo una etapa en la que llegaron primero otros medio millar de médicos que no cumplieron más que con tareas menores, poner curitas, tomar la temperatura y nunca hicieron ninguna labor extraordinaria para contener la maldita pandemia, por ejemplo, que para eso se les llamó. Ahora regresaron, pero con más cargamento de médicos y menos capacidad para atender a los enfermos. ¿Y para qué regresaron ahora si ya esta ola de la pandemia parece que va parejita y aunque hay muchos infectados, no hay tantos muertos? Entonces no había tanta necesidad. Y lo más absurdo, se colapsa un almacén de gasolina, de gas en Cuba por consecuencia de un rayo, pero resulta que ese rayo ha tenido como una especie de tragedia cronológica, porque ayer estalló un tercer almacén en la misma zona de Matanzas, en Cuba. Y por este motivo ya se plantea que México mande más barcos llenos de gasolina para que atiendan a los afectados y atiendan al pueblo de Cuba para que no se quede sin combustible. Esto es lo que llaman ayuda humanitaria. Pero lo extraño es que además de la gasolina, ¿qué creen? Estamos mandando médicos mexicanos para que atiendan a los cubanos. Digan ustedes, si esto tiene alguna coherencia, nos mandan médicos cubanos para atender la pandemia. Devolvemos médicos mexicanos para que atiendan a la tragedia de las explosiones en Cuba. Presidente, atiéndase, vaya a ver a un terapeuta. De veras, es urgente. Está usted en una situación en la que ya no piensa bien y tiene usted al país en las manos. Ya no logra pues manejar sus ideas con fluidez ni tener siquiera la capacidad para convencer al pueblo de México de que realmente tiene usted facultades para seguir ejerciendo el cargo ejecutivo más importante de la república. Y no es todavía esto, porque ya se sabe que de esos médicos 600 que llegaron al país hay varios elementos que sirven y que están preparados para crear células de guerrilleros o células de autodefensas o células armadas armadas simple y sencillamente para que puedan operarse cuando se ofrezca. Esto es lo que está pasando en el México de hoy. Y hay más. el embajador de Venezuela en México Francisco Arias Cárdenas se da el lujo de visitar Oaxaca para conocer a los agricultores y hablar con los agricultores y apoyar a los agricultores. ¿Qué tiene un embajador de Venezuela que meterse a Oaxaca para tratar de organizar a los agricultores? Pues revisamos el historial de Arias Cárdenas y nos dimos cuenta de cosas muy interesantes. Fue gobernador del Zulia que es una de las provincias más importantes de Venezuela. Fue candidato a la presidencia de la república contra Hugo Chávez en el 2000 y quedó en segundo lugar. Y Hugo Chávez después lo incorporó a su gabinete. Entonces lo que quería Hugo Chávez era tener a un disque adversario para que pareciera muy democrático el ejercicio electoral. Y así fue como creció este militar porque es militar Arias Cárdenas hasta llegar en 2019 cinco meses después de que tomó posesión Andrés Manuel López Obrador de la presidencia de México apareció como embajador de Venezuela el señor Arias Cárdenas como que muy oportunamente como que muy destinado a tener la confianza del presidente de la república. ya saben ustedes que por ejemplo Peña Nieto recurrió al general Naranjo de Colombia que era uno también de los que podrían haber sido candidatos en contra de Gustavo Petro. no se dio la circunstancia pero en cambio el general Naranjo pues está muy tranquilo en Colombia después de haber armado aquella gendarmería nacional antecedente de la guardia nacional que no sirvió para nada que simple y sencillamente estuvo ahí pero no fue necesario que hicieran algún ejercicio militar que tuvieran algún operativo se creó una gendarmería de pacotilla y de esa gendarmería nació la guardia nacional que ahora bien pertrechada según dicen los miembros del gabinete presidencial pésimamente tratados según dicen los propios miembros de la guardia nacional se trasladará a la secretaría de la defensa nacional pero vuelvo a lo de Francisco Arias Cárdenas que hace un embajador en Oaxaca alimentando ideas a los agricultores de allí hacerlos incondicionales para que en un momento dado puedan ser adotrinados en cuestiones de guerra porque el señor Arias Cárdenas es especialista en esto es especialista precisamente en adotrinar en cuestiones de guerra a quienes lo escuchan pero no acaso un embajador que se salta sus funciones se va a Oaxaca habla con los agricultores no está excediendo sus funciones no está provocando que México tenga dificultades diplomáticas si tuviéramos un presidente que defendiera el derecho con Venezuela resulta que una conducta así bajo el signo del derecho daría lugar a que se convirtiera el embajador de Venezuela en persona non santa y que fuera expulsado del país hacia su país original por meterse en donde no tiene por qué meter las narices esto es una prueba más de lo grave que está la situación un militar que además fue golpista cuando se derrocó a Carlos Andrés Pérez en Venezuela fue golpista es un hombre que sabe de golpes de estado que acaso el presidente López Obrador está preparando un margallate para el 2024 quemando a sus corcholatas con anticipación para tener pretexto de prolongar su estadía en su mansión del Palacio Nacional sería verdaderamente una estupidez porque el señor está evidentemente enfermo y ya tiene un cansancio que se le nota a cada paso ya está harto de ejercer la presidencia y sin embargo quiere asirse a la misma por una sola razón ya se asustó ya se asustó de todos los delitos que ha cometido ya se asustó de ante la posibilidad de ser tratado como fue tratado el día de ayer el señor Trump al que el FBI cateó su mansión inmensa de Florida y hasta abrió su caja fuerte para tratar de encontrar algún motivo para señalarle delitos específicos y detener sus afanes de candidato presidencial como ya anunció que quiere competir ahora sí al fin los demócratas que están en el poder que están en la Casa Blanca parece que quieren actuar parece que quieren actuar y pues le pasaron el tren encima al señor Trump y va a seguir el FBI porque estos no se detienen hasta que encuentran lo que buscan esto mismo le puede suceder al señor López Obrador porque ya ya no está tan lejos del fin de su mandato legal y aunque pretenda reelegirse bajo la idea de una prórroga el pueblo de México no es tonto y no lo va a aceptar ni lo va a permitir el pueblo de México es muy paciente es hasta sumiso pero cuando dice basta dice basta de verdad y se levanta da la cara enfrenta a sus enemigos y escucha escucha el himno nacional en cada hijo un soldado te dio la patea un soldado en cada hijo te dio esto pesa mucho en la conciencia de los mexicanos lo siento no me van a callar y lo digo y siempre con cero cabardía no me van a callar no me van a callar